Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en la comuna de Renca, recién entregado con dos habitaciones y dos baños. Tiene doble terraza también, la cocina totalmente equipada y amoblada. Tiene conexión a lavadora. Las habitaciones son alfombradas, por aquí tenemos una, con ventanas termopanel, closet, uno de los baños, por acá, y la habitación principal, también alfombrada. Tiene walk-in closet, baño en suite y terraza con ventana termopanel de orientación sur.